6, 6 y 5 Y no pasa nada He muerto y he resucitado Con mis cenizas Un árbol me he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy Algo ha empezado Están polleros, un nuevo partido Increíble, lo teníamos que estar jugando En el centro está jugando la Champions En el centro está jugando el rey enano No te han trabado, Javi Te han trabado, sí, sí Mira el piña El piña, el piña El piña Estoy yo Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Vamos a conquistar Europa Correcto Vamos, vamos, vamos Cuérdate la ropa Si Si te cortas una piel O al hospital O a casa que sale My way Es un día más sencillo Y a lo mejor Bueno, hoy es un día importante Esperiamos a toda la gente del entista Que hoy sea un día importante O hacer las historias Gracias Gracias Vamos Vamos Un besazo Muchas gracias por todo el año estar aquí Pachaba, todo el año venido Pachaba Todos los pasos Una campeona Dos pasos Muy bien Muchas gracias ¿Qué haces? Pachaba Ahi tienes Ahi ma Es jajaja Ahi ma Se son Dakore D gegen D D D cosmian D lud ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, estamos jugando mucho, dale! ¡Vente, chavales! ¡Y somos los elegidos! ¡Vamoooos! Vamos mi levante, llega la hora, ver al estadio a darlo todo A luchar la batalla para ganar el partido Así llevamos más de cien años de historia, azul gran a colores que llevamos dentro Y paseamos por el mundo fieles y con sentimiento Mi vez de garganta se escuchan de la afición Y llenando todo junto Vamos mi levante, vamos campeón, te lo dice con orgullo tu fiel afición Que llena los bombillos de citas de valencia para robarte con su calor Vamos mi levante, vamos campeón, nos dejamos cuerpo y alma por el de nuestro amor El que da sentido a nuestra vida, por el que morimos día a día Levante campeón Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, la vida es así Y si voy a morir, moriré del primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Persigo el balón por las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en invierno no impacto certero Sube la mano y grita gol 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 Vamos ya, eh Vamos 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 ¡Gracias! 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 Vamos todos ahí que van a llamar, venga vamos ya todos Sí, van a llamar ¡Granata! 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 ¡Gran ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa! ¡Vamos a Europa! ¡Ay, verdad, mira! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Selección! ¡Fallesteros! ¡Legando! 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 ¡Falencia es la nota! ¡El 7 se nota por Valencia es la nota! ¡Me han puesto 8! ¡Legando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol de plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado.